Ya de último minuto, el expresidente Alejandro Toledo ha sido arrestado en Estados Unidos. El delito de Odebrecht, entre ellos el delito de lavado de activos. Esta investigación parlamentaria ha implicado al expresidente boliviano Carlos Mesa. Expreso mi decepción por el mal uso del poder en tratos al margen de la ley. ¿Por qué creen que estoy aquí? Precisamente porque como ustedes me cansé de ese círculo cerrado. Me duele profundamente. Me llama mucho la atención el caso de Bolivia, precisamente por la conexión que existe con la Vallato. ¿Por qué el expresidente viajó 16 veces a Perú? ¿Por qué tenía 16 cuentas bancarias? Yo no sé quién tiene 16 cuentas bancarias, o si es común que un expresidente tenga 16 cuentas bancarias. Solo por las comisiones que hay que pagar para mantener las cosas abiertas. A Udina tendría que decir, no tiene mucho sentido financiero. ¿Por qué creen que estoy aquí? Me duele profundamente. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.